Venga va, que sea el último, que sea el último Que sea el último, ¿este está gratis o no? 50, muy caro Muy caro, lo sentimos, tu vida no vale tanto Vamos Venga va A ver Último viaje De esta zona A ver si con un poco de suerte podemos vencer al enemigo Uh, mira A ver Daña a los enemigos a rodar contra ellos Eh, 50% menos de fervor, vale Suelta una bomba aliada al encajar un golpe Y mata un, o sea, ahí gana un corazón extra Bien Y yo Al encajar un golpe y moca, tentáculos Corazón enfermo daña todo lo que haya en pantalla Al decir un golpe Las cosechas y golpe crítico Y golpe crítico, vale Y ahora que nos cuenta el gilipollas este No sufriré el mismo destino que Lacey A ver, no sé A lo mejor no en este viaje Pero Búscame en mi templo Te unirás con los tuyos en la muerte Vale Vale tío Tranquilo Uy, hay por ahí carne Bien, hasta los zombies Supongo que quieres el dadada, ¿no? Sí Ah, eso que los fantasmas Pues Desde una grieta de la tierra sale una horda de fantasmas que atacan a... Uh, es que yo quiero que... Es que chulo El enterrador El mío es el escupitajo De siempre Vale Pues venga No hay muñecos en esto Vamos a ver ¿Y esto? ¿Tú qué eres? ¡Una serpiente! Flinky Hola Peque A ti te conozco Eres colega de Ratao Eres tú No es cosa corona Ratao me lo ha contado todo sobre ti Iba justo ahora a visitarlo para echar una partida de Matatena Jejeje Y nuevas deudas que pagar y nuevas deudas que hacer Jejeje Que bueno Muy bien Bueno, pues mira, significa que... Que se va para allá a hacerle visita Que se va para allá a hacerle visita No va a hacer nada más Simplemente es lo único que... Simplemente que vayamos a verle Vale, bueno, pues ya sabemos, ¿vale? A mi toque Yo pues acá se le rompió la cabana Sí A ver Hasta luego Nos vamos Que te cundas Que te cundas ¿Qué ha pasado ahí? ¿Juego? ¡Uy, qué susto! Joder, que es el tonto este que nos habla Joder, otra vez Aquela que él sirve Es ese monstruo que ha ordenado No estará en paz Hasta que nos hayas matado A los cuatro Habrás matado a mi hermano Olesi Pero no podrás conmigo Y jamás podrás acercarte A los demás obispos De la antigua fe Somos mucho más viejos y poderosos Que nuestro hermano Olesi Pues Al viejo no sé si Y chica mejor Joder Cuidado Que saltan con Univete Au Joder Uy Bueno, vale A ver si lo que pretende Hasta que fue toda la idea No le quita mucho daño Ya Vaya Joder Están por aquí Vamos Ya está No lo he hecho tan mal Podría haberlo hecho peor Bien, bien, bien Luego diréis Es que no, no me dan Esquiva Y la única vez que esquivas Es para atacar Mira El Chema Eres tú El que tiene que hablar ¿Te gusta mi corona? ¿La has hecho? El Chema ¿Qué? 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 Pues tenemos la Tenemos la cosa esa Que no sé qué hacía No lo sé Cuando se cargue lo usa No sé si le gusta No puedo dejarlo No sé, pero no sé qué Lo haría Pues estaría bien No, pero no es aquí No lo sé Aquí Ahí Vale, el pico El pico Este raro Me han dado Este, este Este Recupera todo el fervor A instante Velocidad de carga rápida Vale, vale 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 A caballo regalado Pues no, vamos a Yo quería dudar A caballo regalado No, vamos a Ah, me ha pegado A mirarlo Feo Vale ¿Alguien fue devorado En mi ausencia? Que no, que no os dejo Que no os dejo Que devoren ya No veis que seguro Los dos devoradores Están con nosotros Los dos devoradores Nos llevamos nosotros No veis que siempre Vale Si los dejo y suelto Para cuando vuelva No, no, no No me queda No nos queda Cesta Por eso Porque era chiquiñino Por eso no lo habías visto No ha habido ninguna intervención Del chat Si, habéis puesto Dos maldiciones random A alguien Era que No podíamos tener corazones No, pero eso antes Eso Antes La última que habéis hecho Es que habéis puesto Maldiciones random A dos personas Que nos habíais hecho enfermos Ah, vale Si A ver Vamos Vale Venga ¿Dónde están? Es que no los latinos Es que llevan escudo Hay que pegarles Hay que pegarles Le entraba con la cosa esa Porque yo no tengo poderes Hay que darles con el golpe fuerte Que es el R1 Ya Ah, no Vale Estaba atacando con otra cosa Estaba atacando con otra cosa Ya les he quitado Ya les he quitado Ya les he quitado Ya, pero que es eso Que es que me confundo Y le doy a la Y Le ganó guardar el X A ver Esto era Me he quedado sin poder Estoy intentando Pero se ve que no puedo Con mi esta No puedo curarte a ti O sea, no puedo Rellenarte el poder a ti De igual Ahora me lo rellenan A ver Joder De verdad Los cabinas 7 de 9 Que no los quiero Que no los pongo Cabino Que quiero Que andan sobre la hierba Como Rapunzel A ver Podemos cosechar Tenemos cosechar Mira aquí hay monedas Por peces Tenemos a Beto Podemos ir a la tienda Que nos da El muñequito ese Que es No sé De momento cosecha Porque el de la derecha Bueno, pues cosecha Dale Cosecha Hace falta más camino Lo dice Sí, sí, sí Ah, mira Es caragazas No, no la rompan No la rompan Vale, vale Hay que cosecharla Vale, vale Ahora nos estamos consiguiendo Aquí De hecho no eran las calabazas Las que nos faltaban Eran otras No me acuerdo cuáles eran Pero no eran esas Los navos Esos Vale, eso tiene una carita De muñeco Y luego otras piedra Creo que deberíamos Seguir por el adecto Porque tenemos poca gente Para rezar La cosa es que La cosa de los adectos Es que hay que resucitarlos No traer nuevos Ya, pero si no podemos resucitarlos Tendremos que necesitar gente Ya se morirán Vale A ver Ambrosía Planos O formada de esto Formada de esto, ¿no? O la piedra Formada de esto siempre Oh, un rinoceronte Qué bonito El buen rinocero El buen rinocero Y esto lo puedo comprar Por 30 ¿Qué es? Una carta que es Que aumenta el daño De maldiciones Si nos hace falta Y no la tenemos Comprala Pero es que creo que Es para esta run No es para No es para siempre ¿Es para esta run? Yo diría que es para esta run No sé Tenemos la mitad Ah, no Mira, es desbloqueada Está bien Está bien Vale, vale, vale ¿Y dónde está la de esto? La forma de la de esto A ver, la forma de la de esto Ah, mira El símbolo del gato Es porque es el gato Este tondo La de esto es ahora Ah, vale, vale Aquí es la de esta Vale Dale Vamos a pegarnos Con esta gente La rana Vamos a pegarnos Con esta gente No quiero Tú que le haces a mi amigo Cuidado los murciélagos Te lo digo antes Nos habéis quitado los ataques fuertes chicos Sí, no puedo hacerlo Sí, no puedo hacerlo Qué bien Buenavilla Como se haga uno de escudo No vamos a pasar bien ¿Por qué? No tendrán en cuenta eso A la hora de jugar ¿No? A la hora de salir de los... Sí, lo desactivaron Qué bien Descatemos a la granita Ay, escarapi Adiós, escarapi Adiós, escarapi Oh, qué lolo Pueden ser muchos A ver No hay huesos No hay huesos No te pinta Ojalá, pues vayamos Pues vamos Pues venga Vamos No vamos tan mal La cosa es que no sabemos Cómo es el jefe Pues por eso la de La que es primero La de La de La de La de La de La de La primera de La primera es de La primera es de toma de contacto Es de prueba Todo el mundo lo sabe Claro La primera es de prueba Ya no hay algo Como llegamos A ver Efectivamente A ver ¿Dónde está la gente? Bueno Cuidado las trampas Ah Ahora Salid Estabéis escondidos Caldones Facilito Facilito No hemos salido tan mal Facilito No hemos salido tan sumamente mal Veremos la siguiente Quedan habitaciones En el momento de esa Hemos sobrevivido Cuidado las moscas Vale Fácil Vamos bien Vamos bien Sí, sí Poco a poco Vamos aprendiendo Vas aprendiendo Pues porque yo Yo estoy muy mala Tú también De hecho Estás igual que yo Para arriba Hay cosas de ¿Qué es eso? Para arriba da miedo Mirad Ah, es Chema A ver Pues coge tú Que yo ya tengo Vale ¿Qué es? Le tiene el tiempo Durante unos instantes Ah, bueno, mira Para el jefe viene Vale Esto nos da Esto nos da A la carne Lo del fantasma Me llama la atención Sí, es curioso Vale Vamos Vamos para abajo 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 A ver Cuidado Es que me ponen Me ponen en la cara De los enemigos Tío Cuesta evitar Los golpes Vale Una erupción de pila de hielo Que con cángeles Me golpean O Mantén para botón Pues te hay que dejar Astericor Yo tengo el fantasma Ah, pues me gusta el hielo Me llama la atención el hielo Recicla la otra Pues nada A ver ¿Qué hay aquí? Uff Dice guapos White Rino A jugar mejor que Johnny ¿Tú lo dices? En general Siempre que jugamos a algo Ella suele jugar mejor Cuando jugamos a algo Los dos No es verdad Me matan a mí Voy a jugar mejor Si soy la primera que se muere Bueno, pero siempre Es la primera que se muere A ver si muero yo Vale Pues a la derecha Espera Ya está Esto no se puede romper Sí Sí, pero no tiene nada Es que normalmente Lo rompemos por gusto Porque no tiene nada Afán, déjame La mayoría de las veces No tiene nada A menos que sean piedras O la hielo Me ha matado Me han dado dos veces Me han dado dos veces Porque San No sabía si era el muñeco El murciélago O qué cojones era Pues... Pues estamos jodidos Pues lo llevamos complicado No voy a ser yo el que lo diga Vale, hemos roto el sello Vale No voy a ser yo el que lo diga Pero... Estamos jodidos Está la cosa compli ¿Por qué no hay cosas de corazones? No hay para votar Venga, confiamos ¿No podéis darnos un corazón? Esto no se puede romper A ver A ver Por fin Llevo mucho tiempo Esperando este momento Si nos vamos a matar Reconcíbiate contigo misma Criatura Pues no saldrás De este templo Oh, wow, wow Moribis Por vuestro amo El señor Hostias Eh... Perdona Qué feo eres, cabrón Hostias Bueno, pues yo me voy a ir Sí Ya, ya Sí, bueno Vamos a la fe Eh... Es que no puedo ni moverme No puedo ni moverme Es que ha salto encima mía Joder Joder Y ese ataque No me ha gustado Vale, me tira gatos Mis muñecos no disparan Pues me da bomb Le toca Es la épica Ah, vale Esto Lo lanza No está mal No está mal No está mal Ay... No está mal No está mal Ay... Venga, bien No está mal No puedo hacer el BBB Ay... Tengo miedo Tengo miedo Ay... Venga, bien Le damos Le damos Le damos No puedo moverme Tengo miedo Tengo miedo No, pero si yo le sigo de distracción Mejor Bueno, mejor le estoy dando con el hielo Cuidado, cuidado Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vete, vete, vete Vale, eh... Más o menos Le pillo los patrones Venga, venga, venga Lo lanza a mí Yo le sigo de distracción Tú la tengas Venga, va Estoy muerta Pero sigo de distracción ¡Cebo, de cebo! Venga amor Tú puedes ¡Vamos, Johnny! Eh, esto es pa' mí, esto es pa' mí Vamooos Bueno, eh, eh, eso es nuevo Eh... Ay, no tengo fervor Por ahí ya Vale, con el hielo le estoy quitando vida Vale, vale, vale Vale, despacito Vamooos Joder Lanzame, pues es a mí Cuidado Ay, que puta miedo, joder Venís, venís a por mí Venís a por mí Hola A mí, aquí Yo, a mí Yo, yo Yo, el muerto Yo, aquí, aquí, a mí Aquí, 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 a mí, a mí A mí, a mí, no No, no, a él, no A mí, a mí Uff Venga Vamos, Johnny Tú puedes Ay, ay, ay Vamos, Johnny Tú puedes Joder, sí Ahí tienes fervor Sí, es que el que tengo que fijarme es el de la lengua El de la lengua es el peor ataque Ok Uff, qué miedo, chaval Me voy a quedar en un ladito Uy, uy, ay, ay Me voy a quedar en un ladito Así no molesto No tengo fervor Vale, al menos gracias a la reliquia lo puedo rellenar Vale, vale, vale Uff, el Chemat nos está ayudando Sí, sí Uff Vamos Vamos, Johnny Cuidado Cuidado con la lengua Venga, bien Mosquita Cuidado la lengua Y es que la ha lanzado más lejos, el cabrón Que sí, que sí Venga, ya va en la mitad de la vida A ver... Cuidado la lengua Cuidado Vale... Me ha saltado Poca Venga, bien Vale... Mosquita Cuidado No... Cuando te avise... Lengua Venga, bien, vamos Poquito a poco va muriendo Vale, eso es nuevo Hostia puta, ahora son enormes Joder, pero porque se ha dividido en dos Podemos matarlo desde lejos Cuidado Cuidado Me mando a lanzar Lengua Vale Pues estaria feo Cuidado, lo podrían Uy, que puto miedo, joder Tienes que recargarte de especial Cuidado No creo que se pueda funcionar, no? No lo se Cuidado Cuidado, cuidao, cuidao, cuidao Cuidao, 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 cuidao A ver Tienes poder a tope Si, si, estoy bien A ver Si se rellena la... Ah, esto se ha visto A ver, ven acá Cambiano Eso No creo que le queda nada Cuidado, cuidao, cuidao Ahí Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga, vamos Le falta un poquito para tener el poder de... De recarga Uff Madre mía, has jugado, eh Si, si, si Cuidao, cuidao, cuidao 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 Venga Todavía no, le falta un poquito Yo te aviso, yo te aviso Yo te aviso Venga Vamooos Una pergatista de puta Creo que tengo que pegar o algo Si, si, si Ya, 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 ya lo tienes Uy Vale, venga, va Muy bien Me hemos helado Venga, ahí Bien, bien, bien Otro Bien Venga, va Vamos Cuidado Uff Vale, venga, va No te arriesgas mucho Cuidado Cuidado con la ranita en ella Ya, lo estoy viendo, lo estoy viendo Uff Yo te vuelvo a ir a avisar cuando este otro cargado Venga, va Cuidado, cuidado Si, decididamente tengo que pegar para, para que se me llena Yo te aviso, yo te aviso cuando se llena Uff Cuidado Joder, que puto miedo, chaval No mires, Echad No mires, tú a eso No mires Da igual No mires Tengo miedo Venga Vamos Son muchas cosas, yo soy solito Venga La carga, ya está cargado Ya está cargado Venga, va Vamos, vamos, vamos Venga, bien Que vas bien Venga, que vas bien Estas diciendo que aguantes, Johnny Venga, va Vamos A ver, todavía no está Cuidado, cuidado, cuidado Vamos Venga, que ya le queda poco Que ya le queda poco Cuidado las ranas Cuidado las ranas Venga Cuidado 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 las ranas que vienen de afuera La rana de atrás Ya, ya lo he visto Cuidado, cuidado Vale Venga Te aviso cuando se vuelva a llenar lo otro Vale, una ha caído Vale, venga, va Va Venga Cuidado, cuidado Vale Cuidado, cuidado Ya, 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 tranquila Venga, bien Todavía no está cargado Venga, le queda nada Ya lo tiene cargado, ya lo tiene cargado Ya lo tiene cargado Vamos, vamos Vale, y ahora vuelve Ostias Y ahora vuelve el tonto este Cuidado, ya veía yo que no está bajando su vida Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, uff, cuidado A ver, de momento no lanza lengua Noo No lanza lengua, no, no Rana, rana No para de cagar hijos, coño Venga Cuidado, rana No, lanza lengua Uy Lanza lengua No, 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 no No, rana No Venga, cuidado, 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 cuidado Ufff Ostia puta, chaval Esa no me la he visto venir, eh Ostia Esa no me la he visto venir, eh Ostia, cuidado, cuidado Uy No, lengua Uff Vale, osea cuando hace eso Es que va a hacer la multilingua Vale Vale, vale Vale, venga va A ver, cuidado No, no, no Vale, vale, está atacando a ti Vale Vale Cuidado Lengua, lengua Lengua, lengua Ya, ya, ya estoy viendo, estoy viendo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Venga, lengua, eso lo tienes cargado, lo tienes cargado Cuidado Bien Vale Ten cuidado Oh, oh Lengua, lengua, lengua Lo tengo, lo tengo, ya está Bien Ya va Vamos Cuidado, cuidado, cuidado Vale, atacate Vale, cuidado con las ranas Cuidado con el salto Ya, ya, ya Lengua, multilengua Lengua, multilengua Nooo Nooooo Tío Uuuu Puta mierda Nooo La puta épica, joder 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 Puta mierda Pero Johnny se noto la vena pro eh, si, 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 si Joder Joder Dios mio Que pena Que pena Yo también Vale Porque se la ha ganado Joder A ver Maldito bicho rana Maldito bicho rana Asqueroso Joder Tío 23 minutos Que ha estado ahí Dándole El 30% De los objetos Has perdido Hemos perdido Jolines Pero se está currando Es que el puto bicho Puta lengua De los narices Que encima es que dices Bueno, si sabes donde va a caer la lengua puedes esquivarlo Pero nooo Nooo No sabes donde va a caer Ah, que rabia tío Que coraje Que mierda Ahora hay que hacérselo otra vez Y es que a mi es que la primera es que literalmente ha sido empezar y hacerme pas Y yo, ah vale Pues bueno, lo bueno Que le servía de cebo Para que no le atacaran la 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 Pero bueno, oye Hemos estado cerca Significa que la próxima lo hacemos Significa que para la próxima Se vence Al próximo intento La verdad que He tenido suerte de que tenía la Tenía la El disparo ese De hielo Que era rápido Y que llegaba de un lado a otro Y Y el La reliquia de De Rellenarme el fervor todo el rato La verdad que Es una movida tío El ataque de la lengua es una jodienda Es que va súper rápido Y encima es que la onda expansiva Como no Como no te quites rápido Te mata Pero bueno Pero bueno No pasa nada chicos No pasa nada No pasa nada Hemos estado cerca Significa que la próxima En la próxima O poco o pronto cae Si no me muero Si no me muero A ver si tienes ahí Ya Ya Bueno Vámonos pa Para la secta Arreglamos un poco Y hacemos otro intento Y yo creo que esta vez lo conseguimos Está difícil Está difícil Está difícil Yo intentaba decirte cuando te acaba Que ya Que ya Que ya Estaba ya muy Estaba ya muy agotado Y es que ese último No me ha dejado sitio Para esquivar Normalmente cuando hacía la multilingua Siempre veía un sitio En el que veía Digo Aquí no me da Pero ahí no lo he visto